¡Woo-Woo Kids! Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucadito Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Cuando se levantan Quisiera ser mamacita Tengo mucha hambre Dame lombricitas Soy Johnny de Lulo Kids Y soy un niño como tú Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Pa' mi patía Y arriba, y arriba Ay, arriba, y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Bamba, bamba, y arriba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia Pa' mi patía y arriba y arriba, ahí arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, 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 bamba Pimpón es un muñeco de trapo y de cartón Le limpio su carita con agua y con jabón Le peino bien su pelo con un cepillo azul Y aunque le dé tirones él solo dice ¡Uy! Le gusta la sopita y sabe bien comer De postre le regalo galletas de papel Y cuando el día acaba es hora de dormir Un beso hasta mañana la luna va a salir Seremos muy amigos por siempre mi Pimpón Aunque seas un muñeco de trapo y de cartón ¡Suscríbete! 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 Los pollitos dicen pío 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 Cuando tienen hambre cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucadito Bajo sus dos alas acurrucadito Hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío 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 Cuando tienen hambre cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucadito Hasta el otro día duermen los pollitos Cuando se levantan dicen mamacita Tengo mucha hambre dame lombricitas La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Y hace mu 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 La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu 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 A-Ram-Zam-Zam, a-Ram-Zam-Zam Cantando la canción del Rum-Samsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsams Y ahora vamos a ir un poco más rápido. Manos arriba, no te detengas, vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción. Aram, sam, sam, aram, sam, culi, 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 ramsam, sam, aram, sam, aram, sam, culi, 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 ramsam, sam. Y vamos a ir todavía un poco más rápido. Aram, sam, sam, aram, sam, culi, 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 ramsam, sam, aram, sam, aram, sam, culi, 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 ramsam, sam, aram, sam, aram, sam, culi, 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 ramsam, sam. Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Este cerdito fue al mercado, este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda, este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar sin parar Este cerdito fue al mercado, este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda, este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar sin parar Este cerdito fue al mercado, este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda, este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar sin parar Ski de marín, cadín, cadín, esquí de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín, esquí de marín, cadín Te quiero a ti Te quiero en las mañanas y en el atardecer Te quiero por las noches con la luna también Ski de marín, cadín, cadín, esquí de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín, esquí de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín, esquí de marín, cadín Te quiero a ti Te quiero en la mañana y en el atardecer Te quiero por las noches con la luna también Ski de marín, cadín, cadín, esquí de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín, cadín Canso, canso, canso Por donde andas deambulando No logro alcanzarte, será que algo estás buscando Una taza te daré y jengibre le pondré Una taza te daré y jengibre le pondré Ganso, 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 por donde andas deambulando No logro alcanzarte, será que algo estás buscando Los patitos pasan ya, cantando su cua 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 Los patitos pasan ya, cantando su cua 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 Salta, salta, salta Yalu Salta, salta, salta Yalu Mi niña Sobre la leche vuela shu, shu, shu Sobre la leche vuelan ya我覺得 Solta ya luz mi niña Solta, salta, salta ya luz Vacas y comen ramos de flores Vacas y comen ramos de flores Solta ya luz mi niña Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña Pinto el tren rojo en azul Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú, salta, salta, salta y alú, salta y alú mi niña Por la bahía, donde crecen sandías, a mi hogar No me atrevo a ir, porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un alce bebiendo jugo? Por la bahía, por la bahía, donde crecen sandías, a mi hogar No me atrevo a ir, porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un alce bebiendo jugo? Por la bahía, por la bahía, donde crecen sandías, a mi hogar No me atrevo a ir, porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un alce bebiendo jugo? Por la bahía, por la bahía, donde crecen sandías, a mi hogar No me atrevo a ir, porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un ratón tomando sol por la bahía? ¡Aquí tengo tres crayones! Un, dos, tres, dibujando todos juntos es mejor Voy a dibujar conejos, cuatro, cinco, seis Y una casa de ladrillos junto a ellos Dibujemos zanahorias, siete, ocho, nueve Y un sol que esté muy sonriente y brille fuerte Y también un pajarito y contamos diez Dibujemos todos juntos tú también 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 Dibujemos todos juntos Me gustan las montañas y las colinas, me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica pum, chica pum, chica pum Pum chica pum, chica pum, chica pum Me gustan las montañas y las colinas, me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica pum, chica pum, chica pum Pum chica pum, chica pum, chica pum Me gustan las montañas y las colinas, me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica pum, chica pum, chica pum Pum chica pum, chica pum, chica pum Uno, dos, ato mis zapatos, tres, cuatro, la puerta, abro cinco, seis Recojo los lápices, siete, ocho, los acomodo, nueve, diez ¡Una gallina! ¡Ay, también! Once, doce, juego con la arena Trece, catorce, abro la cortina Quince, dieciséis, la niñera en la cocina Diecisiete, dieciocho, nos prepara bizcocho Diecio, nueve, vente, me tomo mi leche Quejecita divertida En el agua ya empezó Tortas, jugos y galletas El estante preparó Crac, crac, tiririrí, crac Crac, 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 tiririrí, crac Crac, crac, tiririrí, crac Crac, 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 tiririrí, crac Don sapo toca la mandolina Y su esposa el tambor Y una rana pequeñita Baila el son de su canción Crac, 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 tiririrí, crac Crac, 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 tiririrí, crac Crac, 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 tiririrí, crac Crac, 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 tiririrí, crac Por detrás de unos arbustos Un perrito apareció Y entre saltos y ladridos A las ranas asustó Crac, crac, tiririrí, crac Crac, 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 tiririrí, crac Crac, 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 tiririrí, crac Crac, 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 tiririrí, crac Crac, 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 tiririrí, crac Cucú, cucú ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Cucú, cucú ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Cucú, cucú ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Estaban diez en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Estaban nueve en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Estaban ocho en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Siete! Estaban siete en la cama y el pequeño dijo Estaban siete en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Seis! Estaban seis en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco! Estaban cinco en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! Estaban cuatro en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Tres! Estaban tres en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Dos! Estaban dos en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta ¡Se dieron vuelta y uno se cayó! Estaba uno en la cama y el pequeño dijo Tengo tanto sueño ¡Dosuda! ¡Jajaja! 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 Conejito saltarín, salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Conejito saltarín, salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Qué divertido es jugar Y pintar con el pulgar Si el pulgar se durmió El dedo índice despertó Qué divertido es jugar Y con el índice pintar Si el índice se durmió El dedo del medio despertó Qué divertido es jugar Y con el dedo del medio disfrutar Si el dedo del medio se durmió El dedo anular se despertó Qué divertido es jugar Y con el dedo anular disfrutar Si el dedo anular se durmió El meñique despertó Qué divertido es jugar Y con el dedo meñique disfrutar Si el dedo meñique se durmió Con las palmas juego yo Qué divertido es jugar Y con las palmas disfrutar Sin las palmas se cansaron Con los puños las ayudamos Qué divertido es jugar Y con los puños ayudar Sin los puños se cansaron Nuestras piernas despertaron Qué divertido es jugar Y con las piernas disfrutar Y si mis piernas no pueden seguir Es porque es la hora de ir a dormir Un violín pequeño quiero yo Un violín pequeño para mí Linda música tocar en trompeta y violín Tirirandam pam 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 pawam tiriram pam 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 Linda música tocar en trompeta y violín Unos tamborcitos quiero yo, unos tamborcitos para mi Linda música tocar y tambores disfrutar Tiri-dam-tam-tam-tam-tam, tiri-dam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar y tambores disfrutar Una campanita quiero yo, una campanita para mi Linda música tocar, campanita disfrutar Tiri-dam-tam-tam-tam-tam, tiri-dam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar, campanita disfrutar Una pandereta quiero yo, una pandereta para mi Linda música tocar, campanita disfrutar Tiri-dam-tam-tam-tam-tam, tiri-dam-tam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar, campanita disfrutar Tiri-dam-tam-tam-tam-tam-tam-tam, tiri-dam-tam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar, instrumentos disfrutar Los pollitos dicen pio, pio, pio Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucadito Hasta el otro día, duermen los pollitos Los pollitos dicen pio, pio, pio Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucaditos Hasta el otro día, duermen los pollitos Cuando se levantan, dicen mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricitas En el bosque dos enanos tienen un hogar feliz Llega un pájaro y pregunta ¿Puedo yo vivir aquí? Pio, 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 pio Puedo yo vivir aquí Pio, 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 pio Puedo yo vivir aquí Una rana divertida y va pasando por ahí Si hay lugar en su casita Si hay lugar en su casita, yo quiero quedarme aquí Cua, 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 cua Yo quiero quedarme aquí Cua, 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 cua Yo quiero quedarme aquí De repente un ratoncito aparece muy feliz Su casita está muy limpia Qué suerte de estar aquí I, 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 i Qué suerte de estar aquí I, 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 i Qué suerte de estar aquí Dos enanos, un ratón, un pajarito y una rana Cinco pequeños amigos, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un caballo en un sofá? Por la bahía, por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un gato con gorra? Por la bahía, por la bahía Por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un gato con gorra? Por la bahía, por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un mono bailar? Por la bahía Si me con moñitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó Y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en su cama Tres monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó En la cama nada de saltaban en su cama Dos monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó En la cama nada de saltaban en su cama En la cama nada de saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Ningún monito saltaba en su cama Ninguno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó Lleve a sus monitos de vuelta a su cama Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Papi quiere ir a jugar Lluvia, 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 vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mami quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, 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 vete ya Otro día volverás Hermano quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, 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 vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, 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 vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, 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 vete ya Lluvia, 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 vete ya Feliz iba el granjero, feliz iba el granjero Tra la 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 cuando su coche se rompió Llamó a su esposa, llamó a su esposa Tra la 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 llamó a su esposa Su esposa llamó al hijo, su esposa llamó al hijo Tra la 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 su esposa llamó al hijo El hijo a su niñera, el hijo a su niñera Tra la 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 el hijo a su niñera La niñera llamó a la vaca La niñera llamó a la vaca La 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 niñera llamó a la vaca La vaca llamó al perro La vaca llamó al perro La 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 vaca llamó al perro El perro llamó al gato El perro llamó al gato Tra la 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 la, el perro llamó al gato El gato o al ratón, el gato o al ratón Tra la 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 la, el gato o al ratón El pícaro ratón, con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparo El pícaro ratón, con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparo En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran gorila grande que limpia su ropa Con un chica boom aquí y un chica boom allá Así es como tan limpia su ropa está Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay una gran serpiente que limpia su ropa Con un chica boom aquí y un chica boom allá Así es como tan limpia su ropa está Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran cocodrilo que limpia su ropa Con un chica boom aquí y un chica boom allá Así es como tan limpia su ropa está 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 Con un chica boom aquí con un chica boom aquí Con un chica boom aquí y un chica boom allá Así es como tan limpia su ropa está Así es como tan limpia su ropa está ¡Vamos! Humpty Dumpty al muro trepó, Humpty Dumpty al suelo cayó, ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Humpty ya recomponer. Humpty Dumpty al muro trepó, Humpty Dumpty al suelo cayó, ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Humpty ya recomponer. Humpty Dumpty al muro trepó, ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Humpty ya recomponer. Humpty Dumpty al suelo Humpty Dumpty al suelo Apuntando al suelo Hacia la ventana Y la puerta de entrada Aplaudamos juntos Uno, dos y tres Todos juntos Otra vez Bopina el hilo Bopina el hilo Tira, tira Chan, chan, chan Bopina el hilo Bopina el hilo Tira, tira Chan, chan, chan Apuntando al techo Apuntando al suelo Hacia la ventana Y la puerta de entrada Aplaudamos juntos Uno, dos y tres Todos juntos Otra vez Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuac, 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 cuac A dos ganas se encontró Y jugando se quedó Un ratito con las dos Cuac, 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 cuac Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuac, cuac, cuac A unos niños se encontró Y jugando se quedó Un ratito con ellos Cuac, 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 cuac Patitos divertidos Patitos divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos Saltando en el lago Es muy, cuac, 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 cuac Es muy feliz Es muy feliz Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar Y del día a disfrutar Cuac, 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 cuac A unos niños se encontró Y jugando se quedó Un ratito con ellos Cuac, 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 cuac Patitos divertidos Cuac, 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 cuac Le gusta presumir Jugar con amigos Saltando en hojas Es muy feliz Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuac, 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 cuac A dos ranas se encontró Y jugando se quedó Un ratito con las dos Cuac, 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 cuac Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuac, cuac, cuac Su familia la encontró Y jugando se quedó Un ratito con ellos Cuac, cuac, cuac Patitos divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos Saltando en hojas Es muy feliz Yankee Dudel fue al pueblo en su pequeño poni Con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento llega al fin al pueblo Y su amiga lo espera con ricos refrescos Yankee Doodle fue al pueblo en su pequeño poni Con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento baila con amigos Juegos, música en el pueblo es muy divertido Yankee Doodle muy contento baila con amigos Juegos, música en el pueblo es muy divertido 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 Juegos, música en el pueblo es muy divertido